Pero los, bueno, así que bueno, pongamos un tipo de ba y nos marchamos a dormir al hotel Vamos de costras, ¿no? Que no sé, no sé, de alguna manera, no sé Mola tocar, eh, os digo 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 Eso es así, mira Soy quien vive aquí en mi esquema Pero había pensado que yo era tan riquera Mola tocar, eh, os digo 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 Mola tocar, eh, os digo